Orale, y aquí Don Lalo, bailando el huencle, aquí en Sicapa, miren, orale Orale, orale Échale, échale, orale, orale, orale Orale, profe, bailando el huencle aquí en Sicapa, miren, esas son las tradiciones y costumbres de aquí De esta bonita y hermosa comunidad de Sicapa, bailando el huencle, miren nomás Orale, 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 orale Orale, orale Él le pica los ojos, la gallina Orale, orale, orale ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Valente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Buena vuelta! ¡Ahora! 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 ¡Quítelo! ¡Quitelo! ¡Quítelo que se lo traga! ¡Órale, órale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Órale, órale! ¡Quítelo! ¡Quítelo la coca! ¡Quítale la coca!